Está medio tapadito. ¿Qué ven? ¿El edificio? Eso es Huaca, Cerro Culebras. Porque frente a la Católica está Huaca Culebra. Este Huaca, Cerro Culebras. Este es un sitio que tiene, digamos, evidencias de la cultura Lima. O sea, vemos la misma técnica constructiva que observamos cuando pasamos por San Marcos. O por la Huaca Pugliani. O por la Huaca Melgarejo, en La Molina. ¿Qué técnica es? La técnica de los adobitos. Una técnica que corresponde al desarrollo de la cultura Lima. Eso lo encontramos en la parte más vieja del templo. Pero el templo también tiene evidencias, digamos, intermedio tardío. Por la técnica constructiva que ustedes observan. Estamos bastante lejos. Pero esta es la parte del acceso principal. Ahí hay una pequeña rampa. Hacia el lado de ese cerrito, de ese montículo, hay una rampita. Lo singular de esto es que se encontró un friso. Con el museo de Arqueología y Antropología de Lima, también se hace referencia a esta evidencia. ¿Dónde se precisan mucho más? En el Museo Josefina Ramos de Cox. Los que quieren encontrar las evidencias de las investigaciones de los setentas, tienen un museo privilegiado en el centro de Lima, en el corazón del Quirón de la Unión. Pasando Giron Cusco, ahí está la casa de Bernardo Giggis, le llaman. El banco.